No me la vas a creer, encontré la forma perfecta de cómo contrarrestar a Mewtwo Y no me la vas a creer, lo teníamos entre los ojos, es este Pokémon No me la vas a creer, yo pensaba que si te había traído, porque dije no, ya te dije Delfox, ya te la traje No, bueno, voy a hacer video, hasta que una pantera me dijo, y Delfox para cuando Y si es cierto Delfox, la concha de la lola, ¿por qué no me dijiste? Así que voy a salir unas panteras y ahorita me veo contigo Pero, ¿qué pasa mis panteras? ¿Cómo están? Ya estamos en otro video más de Pokémon Unite Y esta vez volvemos con el poderosísimo Delfox Y como estás escuchando y como estás viendo, vamos a utilizar a la Delfox, a la conejilla, a la zorrilla O como lo quieras llamar, como la quieras ver, a la abuelita de todos los tiempos Porque mira con esa vestimenta, ¿qué me cargas? Como pueden ver también en el lado izquierdo, podrán observar que ya tengo todo el pastel del segundo aniversario de Pokémon Unite Ya me falta nada más poquito para llegar al Mewtwo totalmente gratis Pero esperemos que sí Yo creo que si alguien empieza por estos días, o por estos, yo creo que sí se lo hace Sí lo hace, pero al límite Pero a saber, ¿eh? Porque creo que tienes que lanzar dos dados para que tengas la oportunidad de caer en los momentos exactos Y aparte de que ya puedes volver a tirar los dados y toda la onda y que solamente te dan uno Bueno, esperemos que sí lo puedan lograr Esperemos yo también que lo pueda lograr Porque si no, imagínate Así que sin mucho rollo, vamos a pasar con la WID Los movimientos Todo lo que tendrás que llevar con Delfox para llevarlo a la partida ¡Dale! Delfox es dificultad media, atacante especial, largo alcance y ofensivo Sí, y como están viendo, lo vamos a llevar con estos objetos Energáfono, cascabel, concha y la cuchara especial Energáfono para tener movimiento Unite Más rápido, ya que como pudieron estar observando O si no te has enterado Delfox es uno de los Pokémon que tiene movimiento Unite Más rápido que pueda cargar Está Pikachu, está Sumerrill y ahorita está Delfox Es uno de los movimientos Unite Que como castrae, baja la velocidad Pero como castrae en área Además de eso, como estaban viendo Le vamos a poner ataque especial Que es la cuchara especial Aparte de que Delfox no tiene tanta vida Pues nomás le vamos a agregar un poquito Porque la cuchara especial Lo que tiene es que ignora los escudos de los rivales Y hace que el ataque especial le meta Mira, pero de lleno Y mira, ¡pum! Y además de eso, a mí me gustaría Podrían ponerle las gafas especiales Las gafas selección Pueden llevarle otras Pero para mí y a mi gusto Le pueden poner el cascabelcocha Que es un movimiento Bueno, que es un objeto que está muy bien Aparte de que te da ataque especial Te quita tiempo de recarga de los movimientos Y aparte de eso Te cura Entonces, imagínate Explotada de Delfox en unos segundos Pero que movimiento lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Con estos movimientos Como primer movimiento Y ya sabrán Es el poderosísimo Llama embrujada Hay que decir que Con llamarada Igual está muy bien Porque Delfox como que tiene Un control Bárbaro Pero ya ve embrujada Y con el otro movimiento Ya ni te cuento Haces una robada Haces un desplazamiento Y el otro movimiento Que vamos a llevar Es el poderosísimo Nitrocarga ¿Por qué qué? Porque con nitrocarga Lo que puedes hacer es Si la llama embrujada Tú la lanzas Y ves que no le va a pegar al rival Nitrocarga Te lanzas de un lado a otro Izquierda a derecha Y mira Pegas porque pegas Esa llama embrujada Aparte de que nitrocarga Te da un desplazamiento cortito También te da Un poquito de daño Con esos fueguitos Que se van desplazando Al rival Ahora solo imagínate Cómo va a estar la explotada Ya me imagino Los rivales Cómo van a estar enojados Contigo Así que Delfox Vamos a pasar ¿Qué dijiste? Vamos a pasar Con las medallas Que están totalmente increíbles Así que aclarado esto Vamos Las únicas medallas Que se le van a poder poner A Delfox Son las siguientes Las de ataque especial Las que puse Que son verdes Moradas También le puedes quitar Las moradas por blancas Como tú quieras Mis panteras Ya que aparte Los atacantes especiales No tienen tanta vida Hoy le vamos a quitar más vida Ya que más puede perder Así que sin mucho rollo Y con la vestimenta De Delfox Bueno La tipo vestimenta De Delfox Pero me la puse En modo rojo Así que Delfox Yo te quiero ver El potencial Porque la neta No muchos saben Lo que tienen Mira Bajo la manga De ese Zorrilla Así que Dale Bueno Mis panteras Ya andamos por acá Y como pueden estar observando Vamos a llevar a la poderosísima Delfox Y también como están viendo Y van a estar observando aquí Vamos a llevar velocidad extrema Antes lo llevaba Con botón de escape Porque era uno de los movimientos Que bueno Uno de los objetos O ítems Como lo quieran llamar Igual estaba muy bueno Con Delfox Pero lo estuve probando Con velocidad extrema Y le va Perfectamente Muy bien Lo vamos a llevar Con llave embrujada Como les dije al inicio Y con nitrocarga Ahorita está funcionando Bastante Ese combo Aunque Yo lo estuve probando un poquito Si hace muchísimo daño Claro Pero yo creo que como que Me falta un poquito Adrenal con Delfox Claro Hay que decir que En las dos partidas Que me eché Para calentar un poquito Me gané todas Remontada Épica En todas Aparte de eso Nos están tocando Unos rivales Que mira Nadie te quiero contar Cómo están de fuertes Aparte de eso Nos estamos echando Unas batallas Y ahorita te voy a dar Algunos consejos De Delfox De lo que me pasó Ahoritita mismo El primer consejo Que te puedo dar Con Delfox Es la siguiente Mis panteras Aquí pueden ir Con línea O pueden ir A jungla Como ustedes quieran Para mí Yo creo que Delfox Debería ir a jungla ¿Por qué? Porque hasta nivel 6 Me parece Creo que sí Hasta nivel 6 Llega su movimiento Que es el fuerte El de ya la embrujada Porque si no tienes ese Al nivel 6 Ay complicadito Nada más es Dos tiempos Dos junglitas Y mira Ya tiene los dos movimientos Nitro carga Porque nitro carga Exactamente Al nivel siguiente Ya es el poder Y listo papá Y listo Solamente es darle Y ya A la carga Entonces Los otros consejos Que te puedo dar Con Delfox Son los siguientes Si quieres Puedes robar los objetivos Si vas a línea Claro Puedes robar los objetivos Con estos movimientos Que es fuego fato Con asco Ya que hacen muchísimo daño Mira Para que vean Que hace demasiado daño A ver Abajo Debería de ayudar Aquí arriba Debería de ayudar Ok Si ya se quedó Parado Parece que Se les fue AFK Siv Perfecto Nice A ver A ver Ahí 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 Me muero Me muero Y es lo que te iba a decir Otro consejo Que te puedo dar Es que no te acerques Tanto a los rivales Aquí Me confié Me confié Me confié Hay que reconocerlo Pero dije Bueno No está tan cerca Puedo aprovechar Pero no Llegó el Caesar Llegó el Apra Los dos me pueden matar De unos cuantos golpes Y ahí es donde Crank Adelfox Muchos A ver Ay Casi me lo robaba Literalmente Casi me lo robaba Voy a ver Si puedo robarme Mis cosas Porque la neta A la vida Ya empezaron con las cosas Ya empezamos con los randos Que se están robando Mis cosas Que se roban una cosa Que se roban otra Pero bueno Que le podemos hacer Miren A nivel 6 Ya tenemos Llama embrujada Perfecto Nice Nice Luego A nivel 7 Que es A nivel que a lo mejor Lleguemos Pero no creo Te aseguro que no vamos a llegar Porque me robó El objetivo ese La costumbre La costumbre Porque ahí tenía Le nitrocarga Y con nitrocarga Me teletransportaba Y listo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad A ver Si me puedo robar Un objetivo de aquí Sería más que perfecto A la bestia Corre perra Corre Ahí te ves Ahí te ves Isor Gastando el botón de escape Para matarme Como siempre El más débil Tiene que sufrir El más débil Tiene que sufrir Vamos 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 Ahora Ahora ¿Qué sientes? Ahora sientes el poder ¿Verdad? Ahora sientes el poder De Delfox Vamos Se murió Se marchó Y se fue Para su casa Los otros consejos Que te puedo dar De los otros movimientos De las primeras Son esos mis panteras Solamente es hacer daño Desde lejos Luego Con este combo Te recomiendo mucho Que hagas lo que voy a hacer ahorita Si te viene un rival Lanzas ya la embrujada Nitrocarga Y pa' su casa Ah Primera vez Adiós Adiós Y ahí te ves papá Y ahí te ves Porque me había Relentizado el hijo De la grandísima llena Lo que también pueden hacer Y a mi me ha gustado bastante Es que con llave embrujada Cuando tiene poquita vida Cualquier cosa O así Puedes robarte los objetivos Cien por ciento Bueno Hay que también Calcularle cuando Robas los objetivos Claro Porque mira Aquí Aquí te lo robo Aquí casi me lo robó Pero lo que puedes hacer Eso no me lo esperaba Apoyar desde lejos Y haces un apoyo Adiós Mira Y aquí no tengas miedo De lanzar un movimiento Yunae No tengas miedo ¿Por qué? Porque lo que tiene La poderesísima del Fox Es de que A la bestia No se le acana Un movimiento Yunae Es que me quedo callado Porque a la vida En algunos momentos Me tengo que quedar callado Porque si no Ah También Otro consejo Que te puedo dar Es que Trates de Trates de siempre Subir de nivel Cuando puedas Cuando puedas Claro Si necesitas apoyo Tus aliados Perfecto Porque con los rivales Más que suficiente El farmeo Pero Creo que No se me mataron A unos de allá abajo Y tengo que apoyar Ok Raí Me lo robé Creo que me lo robé Perfecto Nice Y ya lo que te digo No le tengo miedo No le tengo miedo Al movimiento Yunae No te va a hacer nada Ni te va a comer O no te va a hacer nada No te va a hacer nada No te va a hacer nada No manches Bueno 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 Estamos bien Luego Los otros consejos Que te puedo dar Con Nilfax Son los siguientes Ya ni te dije Del cómplice Ya la embrujada Y con ya la embrujada Si la cosa esta No sea cierta O cosas así Vamos 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 A la vida Y el scissor Totalmente Hacia mi Hacia mi Porque sabe que soy El daño Luego Aquí te recomiendo Demasiado más Que tengas suerte Con tus aliados O con los randos Porque si los aliados Te ayudan muchísimo A que no te lleguen Perfecto Pero si tan como ahorita De que Nada más andan Atacando Y lo único que me protege Es el Pikachu Y el Trevenant Pues dudoso Dudoso la cosa Con que por ello Con que por ello El scissor Es mi venganza Spanky Aquí Movimiento Yonai Nada Y aunque mis panteras Aunque ustedes No le den El punto bueno A Del Fox De que no lo acierten En el movimiento Yonai No se preocupen Porque con Del Fox Lo que pueden hacer Es lo siguiente Aunque no golpeen El movimiento Con el movimiento Yonai Ustedes Nada más Pum pum Pimpa pimpa Por un demonio Lo que faltaba Y deja de estar Atacándome a mi Cara de Carabintelion Y poco más mis panteras Del Fox Es así Llama embrujada Nitrocarga Te mames de un lugar a otro Pim pam Tucutucu Nos estamos robando Algunos objetivos Algunos no Como te dije A seguir farmeando Y llegar a nivel 3 Que a nivel 3 Mira Ya ni te cuento Como vas a pegar Ah Y el otro combo Que te decía De este de nitrocarga Con llama embrujada Es ese Pega llama embrujada Pega nitrocarga O bueno Como quieras Llama embrujada O nitrocarga Si pegas los dos Se reinicia Los movimientos Y más estás pegando Y pegando Y pegando Y castrando Y castrando Y castrando Claro Con NPCs no funciona Pero con rivales Si Ok El Dragonite Ese Dragonite Se me hace raro Que a lo mejor No nos ayude A lo mejor Uy 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 Ese Ese ya lanzó Su movimiento Yonai Perfecto 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 Lapras Movimiento Yonai No lo va a tener Para el Rayquaza Perfecto Ok La partida está yendo Por un buen Y mal camino Porque me la estamos Remontando Pero a la vez Es un apoyo Que dices Bueno Está bien Perfecto 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 Como te decía Lo estamos haciendo Más que bien Ahora la cosa es En el Rayquaza Si el Dragonite Y el Cinderace No se ponen Con sus cosas Porque son los únicos Que no están jugando En equipo Lo podemos lograr Así que Toca rezar Ay 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 Y el Dragonite Y el Dragonite Y haciéndolo Y el Dragonite Y haciéndolo No me digas Que lo quiera hacer El maldito Dragonite Vamos Desde la distancia 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 Papito 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 Este muchacho Me llena de orgullo Desde la distancia A tomar por saco Como está Del Fox En esta temporada 13 Si tu quieres subir Y quieres asegurar Objetivos Y quieres asegurarte Las partidas Del Fox Es la indicada Mira como me pasé Entre el Caesar Y entre el otro Pero nada más Pero nada más Y microcarga Para tu caso La neta La neta Solamente te puedo decir Utiliza Del Fox En las temporadas Cada vez que pueda Porque Mamita querida Mira 8 kills Y 9 ayudas Tampoco no fue Una partida Así Que tremenda partida Del Fox Pero bien En el potencial Que tiene Puede hacer daño Desde lejos Puede hacer un gran apoyo Y muchos Muchos aliados Ya son daño O también lo que puede hacer Es romper objetivos Bueno Está muy bien Está muy bien 65 mil de daño 38 mil de resistencia Con resistencia No te puedo decir Tanto Porque pues Es Del Fox Pero Por lo que parece Fui una de las que hizo Bastante daño Con Cinder Claro Pero con Cinder Ya sabemos Que es Patada Igna Balonigno Que madura No 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 Pero Como siempre te digo Del Fox Es La embrujada Nitrocarga Y movimiento Y una Ya la embrujada Nitrocarga Y movimiento Y una Y todo lo vas a tener Mira A la palma de tu mano Ahora Así que Sin mucho rollo Vamos a pasar Con la pantalla Inicio Porque Del Fox Te demostramos Que eres Una Tremenda Marbaridad Y andamos Fuera Como de infanteras Y como pueden Estar observando Vimos En todo El potencial Que tiene La Del Fox Una locurita Y yo Sin traer Un video Que es esto Que es esto Que es este canal No traer A un Pokémon Que está roto Sin que Mewtwo Se vea Así que Hace mucho rollo Espero que te haya Encantado También Espero te haya gustado Como está Del Fox En esta temporada 13 Además de eso También Puedo hacerle Un counter A Mewtwo Que está Totalmente Increíble Porque Que Porque Mewtwo Necesita Un rango Para acercarte Y a la vez De que tú Tienes Un rango Mayor que tú Del Fox Puede ser El gran Counter De Mewtwo Claro También Que te estén Defendiendo Porque si te enfrentas Tú sola A Mewtwo Pues como que Las cosas Van un poquito Dispersas Ya que Mewtwo Si te acerques Donde te acerques A Mewtwo Nada más Ya van Y sin mucho Rollo No se ve Mi pantera Se les quiere Gracias por todo Gracias por mal Y ahora si nos vemos Del Fox Te quiere despedir Te quiere despedir La del Fox Ahora nos vamos a echar El fuego Vamos Del Fox Vamos De aquí Y Fuego Psssss